Si es posible hasta trinqueteo, pero es que me va a costar trinquetear y que pues me coma El rogo está por aquí, el rogo está por aquí Y aquí están cifrear ¿Van a ti? Si Buah, le está columbrando tu gárgola Me la disipo la gárgola Buah, la ha herido, eh, cuidado el restato Ah, no, vale, vale, vale Eh, ¿Dishipa? Eh, no te puedo disipar esto Le te iba a fear Fiat, eh Iba que ya no te puedo Seguirá, me la quito Va a fallar el ar herido, eh Buena, buena, buena Fiat lo que te he dicho La ceguera rinquetearla, ya La ceguera rinquetearla, ya está, ¿no? Claro Yo ya no estoy en combate, eh Vanga a ti O no, vanga a mí, vanga a mí Vanga a mí, vanga a mí Estoy enfear un segundo Aguántame Lo bajo Si, si, yo estaba en esto, eh Pues no sé yo si aguante, eh Te queda, me la quito Vale, lleva capa, eh Ojo Vale, he faqueado, he faqueado Vale, he faqueado Fair, fairio, fairio, fairio Buah, silencio, man Lleva, eh Buah, te lo quito Muy bien No le dejo No le dejo, no le dejo que te metas antes Si no estamos perdidos, ya Fairio, fairio Uff, no sé si te puedo ir pelear ahí Estoy en la quinta polla, tío Ufff Sáquenme, sáquenme, sáquenme No muelo Y se ha vuelto a la adaptación letal, ¿no? O sea, adelanta él De nuevo Va, 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 va Fair otra vez, eh Te disipo, te disipo Yo activo a full de vida Va, le, le, le faqueado, eh Gubia Vigila al fair, eh Tiro doble fair Gubia Venga Venga, muere, tío Joder Buah, tío Aquí es donde te ha mandado el SEAT, lolazo Yo ya me veía perdido, me he quedado un K Ufff 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 Ufff